que esta semana nos vamos a constituir en querellante para poder tener acceso al expediente y, bueno, ver cómo va avanzando y en su caso corresponder aportar algunos elementos más a la causa. Hay que decir que ustedes ya han aportado en la denuncia una cierta documentación que avala justamente la presentación que han realizado. Sí, sí, correctamente. Nosotros aportamos toda la documentación que de alguna manera creemos avala la configuración de un delito. No obstante, el fiscal en la investigación puede solicitar otras directivas, otras diligencias que las puede llevar a cabo citando testigos o algún otro elemento que ellos consideren oportunamente. En este sentido, permíteme que te aclare un poquito que lo que estamos hablando acá es una denuncia, por ahí no es que tenemos funcionarios que hacen una mala gestión o que los fondos se utilizaron mal porque en vez de comprarse X cantidad se compró menos o más. Acá esto es una denuncia porque el dinero que nosotros estábamos reclamando, denunciando, era dinero que él tenía que haber puesto de su bolsillo. No es un dinero que viene de una mala decisión administrativa. Este es un dinero que él tenía que haber puesto como cualquier particular que pague ganancias. Es por eso que nosotros hacemos la denuncia, porque es un dinero de la municipalidad. Reclamando y que hoy hace falta quizás, ¿no?, para alguna obra o alguna cosa. Sí, sí, es un asumo muy importante. Son aproximadamente 300.000 pesos y estamos esperando que si la AFIR nos va a aplicar o no multas por este incumplimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!